La forma que se me hace más rápida y fácil para sacar esto es que todos me ayuden a ver por lo menos 5 videos de mi canal, los videos viejitos a que los vuelvan a ver y ahí me ponen en el comentario que es un otro video para desvalidarte, para que con ese dinero que se recaude se pueda pagar la inversión y se pueda seguir con el proyecto y no parar el proyecto un mes más, no sé si se me entiende, a ver. ¿Cómo estás? Para el video del día de hoy te cuento este drama con Sandi Yael, quien es una chica youtuber que ya tiene varios pero varios años aquí en esta red social y bueno pues hace unos días likes pusieron y las cosas se pusieron que arden. Para los que no saben y no conocen a Sandi Yael, bueno pues ella es una chica mexicana que vive en Japón desde hace muchos años, ella ha estado en la plataforma como por ahí del 2013, 2014 más o menos y bueno pues tiene un canal de cocina y tiene un canal de vlogs donde bueno pues habla de su vida, de hecho ella tiene unos gemelitos que ya son japoneses porque está casada con un japonés y bueno pues básicamente era ama de casa, luego llega a YouTube, no tiene el canal con los super millones de seguidores pero bueno pues su lucha así le hace y es constante por temporadas, ¿no? Así lo podíamos definir. ¿Cuál ha sido el problema que se ha suscitado con esta chica? Bueno es que conforme han pasado los años bueno pues su canal ha ido creciendo poco a poco y gracias a eso bueno pues tiene un fandom muy cerrado, un fandom que la quiere y un fandom que la respetaba muchísimo y le hacía muchísimo caso en lo que ella les pedía. Entonces por allá por el año del 2017 a ella se le ocurrió una idea, una corazonada, un negocio millonario donde bueno pues les decía a sus seguidoras que básicamente iba a crear una empresa, una empresa que les iba a dar trabajo a todas las amas de casa como ella, pero nunca explicó de peapa cómo era el negocio, solamente decía que iba a haber un negocio, que ella iba a montar esta empresa o este negocio y que les iba a dar trabajo. Pero bueno un poco utilizando el victimismo decía que pues básicamente era mal casa también entonces no tenía como el capital suficiente para empezar esta dicha empresa que se le había ocurrido y les pedía a sus seguidoras que por favor bueno pues que se aventaran maratones de todos sus videos y que le dieran click a los enlaces del anuncio y que vieran los anuncios completos. También en alguna ocasión bueno pues vendió playeras, estas playeras al final de cuentas sí llegaron y todo pero la mayoría de la gente o la mayoría de sus seguidoras las compraron para apoyarla para que ella reuniera el capital financiero que necesitaba para pues montar esta empresa. ¿Qué es lo que sucede? Bueno pues que esta historia o este choro como diríamos aquí en México le duró tres años que la verdad es que fue bastante y durante tres años estuvo mareando a su audiencia, las estuvo manipulando también a través de un grupo privado de Facebook que tenía que ahorita no sé si ya lo borró o no sé si tengas que entrar por invitación, no lo sé, pero yo lo busqué en Facebook y ya no me apareció. Pero bueno pues en conjunto con el grupo de Facebook más sus canales más su Instagram bueno pues les pedía este tipo de cosas a sus seguidoras para que la apoyaran y bueno pues ella se los iba a retribuir en algún momento ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno pues al final de cuentas pasaron tres años y como que algo no estaba bien, empezaron a sospechar que pues ese negocio, esa empresa era como un poco ficticia porque bueno después de tres años ellas la habían estado apoyando, apoyando, apoyando y no veían pues ese negocio ¿no? Cuando empezó la pandemia porque yo sí medio la sigo, entonces cuando empieza la pandemia vuelve a hablar del tema pero pues hasta ahí hasta que hace como una semana una persona bueno pues la expuso aquí en YouTube de hecho el video ya lo tumbaron porque se dice que ella lo mandó tirar y pues sí, si al final de cuentas estaba hablando de ella podía hacerlo ¿no? Entonces bueno pues se dice que ella mandó tirar ese video donde la exponían y donde pues básicamente palabras más, palabras menos decían esto que les acabo de indicar ¿no? Hace unos días que me empezaron a pedir este video bueno pues empecé a recopilar información y solamente encontré unos Insta Stories que ahorita se los voy a dejar y en la caja de descripción les voy a dejar el link y también encontré un video con un testimonio que también les voy a dejar aquí en la caja de información. De hecho las capturas que saqué fueron de ese mismo video donde bueno pues básicamente me informé más al respecto y me empapé más de lo que estaba sucediendo ¿no? En dicho video que la expusieron bueno pues la acusaron de haber estafado a su comunidad, de haber estafado a sus seguidores y bueno pues el hate la llegó. De hecho en la semana sí vi que estuvo posteando y estuvo diciendo así como estoy muy mal, me siento muy mal. De hecho borró muchísimos videos, borró un canal, bueno puso en privado un canal, o sea de verdad que le afectó muchísimo ese video donde la expusieron y donde de estafadora pues básicamente no la bajaron ¿no? Aquí les voy a dejar los Insta Stories donde bueno pues ella está hablando de este proyecto, esto fue como meses antes me imagino porque no fue por estas fechas. Y ahorita regresamos y les voy a leer palabras más, palabras menos el último comunicado que les dejó en Instagram el día de ayer. Bueno, para pedirles un super favor, yo no les había comentado nada pero sí está un poco triste zona, hoy me levanté el ánimo porque ya estoy viendo que estoy teniendo delante el asunto pero no muy sola, es lo que me digo. Bueno, con esta empresa de las mamás, uno el sistema económico para una empresa pues está elevado, no tienes que invertir dinero en esas cosas, no sabes que bueno ya va a ser mi empresa y ojo ya mañana está listo, son muchas cosas que se tienen que hacer. Y yo como, es que, yo bueno andar con el niño, con los niños, en la hora que tengo muchos en la cabeza, hice una muy 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 mala, no es mala pero sí metí la patota, económicamente metí la pata y bastante fuerte. Todo lo que de julio, ahorita que agosto, que por cierto, nos pensamos que nos estaba yendo bien, no económicamente, sino apenas como que estábamos con los tratos, ¿no? Con los tratos de empresas, nos estaba yendo bien. Y con eso ya iba a pagar yo a mí y todas esas cosas, ¿no? Pues yo metí la patota para una inversión que a largo plazo igual sí funciona, pero ahorita, híjoles, no sé qué hacer. Es que tengo una patita de dinero, muy fuerte, que realmente tanto tengo. De día o día mi plan es tenerlo en un futuro, pero yo andando a las chiquitas, pues andando pensando en un montón de cosas y pues eso es algo que se tiene que pagar ya, no solo. Yo digo, yo no tengo dinero. Yo digo, es para bien, yo sé que eso es para bien, para un futuro, un poquito más adelante, no como que vuelve siempre, pero no contaba con que tienen que ir a pagarlo ahorita. Y al final te digo, estoy con una de las empresas, practicando los negocios con las otras empresas, entonces pues todavía económicamente no hay ingresos. Y hay ingresos que se van a invertir para crear otras empresas, tenemos que hacer una plataforma, para que en esa plataforma entren las mamás, cuando no tenemos las mamás, no sé, pues es una que quieran entrar. Y es un nuevo negocio de internet, o sea, tú puedes a través de tu teléfonito y puedes trabajar y con eso te va a ganar dinero, ¿no? Pero bueno, todas las cosas que necesitan dinero, al final no lo voy a necesitar dinero, entonces yo invertí el dinero que no tenía, porque todavía no lo conseguíamos. O sea, yo en mis cuentas, yo tengo tantas empresas, no lo van a pagar tanto para hacer eso, o sea, lo invertí y es que no sé cómo explicarles. Bueno, en total que hice la parroca, ¿no? Me tiene que estar un poquito, me emocioné un poco en eso, me tiene que estar un poquito más. Me acordé cuando me zafaron una vez en una, allá en México. Ay, es que no, es de lo que eso, eso detrás tiene muchas cosas, yo creo que es fácil hacer esas cosas, tienen muchas cosas por detrás, pero pues uno, en este caso yo soy la responsable, porque tengo que parar los platos rotos. Ay, me acordé de lo de México, pero en México como quiera salir un asunto ahí, ahí con las playeras, pero ahora no tengo para hacer playeras, ¿no puedo vender playeras? Dios mío. Dios mío. Él dice, ¿dice qué? Sí, o sea, el chiste es que yo invertí un dinero que a la larga sí se va a recuperar, pero muy a la larga, pero tengo que darlo ya. Entonces, el dinero que está juntando para hacer el sistema, para que las mamás se den de adelante, empiecen a trabajar, se fue. ¿Crees cómo? No sé, apenas ni siquiera lo tenía. Entonces, bueno, el chiste es que yo les quiera pedir un super favor. Ay, es que se ve muy feliz que no vengo, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, pero es que no, es que si fuera nada más mi amor, para mí nada me afectaba a mí, pues, no me metí la patota. Pero esto está por afectar mucho al proyecto de las mamás y al mío, porque yo le quería pagar yo este mes, al final del mes yo le quería pagar un inicio, ¿no? No se va a parar, no se va a parar, no, bueno, ahí va, ahí va, ahí va, ay, no, me da mucho pena, no, 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 no. para que con ese dinero que se recaude se pueda pagar la inversión y se pueda seguir con el proyecto y no parar el proyecto un mes más, no sé si se me entiende, a ver alguien que haga un resumen por favor y se los leo porque no, mejor no se los leo, a ver, ¿alguien me entendió? que me lo escriba por ahí y le saco el resumen a ver, ¿quién me entendió? que me haga el resumen, a ver esa ciudad de México, nadie me entendió yo veo todos los días que puedan, no me canso de verlos todos, voy a ver, ¿tenemos 950 vídeos? ¿cuántos tenemos? ¿el 2013? ¿entonces votas por algo tan fácil? es que rosraco, rosraco, se entiende fácil, se ve fácil pero para mí es súper difícil aceptar un error que yo hice con tanta experiencia en negocios, ¡ay no! me calan, me calan mi egoísmo, me súper calan el corazón en los 10 stories que dejó el día de ayer, aquí se los voy a ir poniendo y pues básicamente palabras más, palabras menos dice, les contaré con calma en su momento cuando pueda volverme a levantarme estoy pasando por una fuerte etapa de depresión y ansiedad le he hecho la culpa a que tuvo una infancia terrible y que bueno pues que nunca pudo sacar sus emociones y que todo el hate que le han estado mandando en estos días, bueno pues que le recordó muchísimas de las cosas y que se ha sentido muy mal, que algunas de las cosas que le decían cuando ella estaba chiquita es que era la niña más fea, que no tenía chiste, que era la morena, que no hablaba bien, bla 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 y que en estos días que le llegó tanto hate diciéndole lo mismo, bueno pues que le removió demasiadas cosas y se sintió muy mal, que a pesar de que ella es una persona que es pública y que está detrás de una cámara bueno pues que no es perfecta, que está llena de miedos y que también tiene virtudes pero que al final de cuentas, bueno pues tendremos a idolatrarnos, ¿no? que ella sí quería hacer un video disculpándose por toda esta situación y que lo quiere hacer pero que lo primero que tiene que hacer es aceptar su error y para después poder hablar con claridad que nunca dijo nada claro, que todo pues fue hablado y que nadie pues puede ver lo que ella publica en diferentes redes y que por eso pues se tergiversó la información, ¿no? que les quiere pedir perdón a sus seguidores, que acepta su error y que se va a ir de YouTube que va a estar un tiempo fuera de YouTube y que espera que este tiempo, bueno pues sea temporal y regresar como una mejor persona que ya entendió que no puede cambiar el mundo, que ella creía que sí podía cambiar el mundo y que ya a partir de ahorita no va a volver a decirles que las ayudará a que ganen dinero porque que ya entendió que no puede ayudar a todos y que es muy difícil aceptar que para pedir perdón, bueno pues que necesita estar mejor y que no es que no quiera pero que esto es muy fuerte y que no puede hablar que si hiciera un video en este momento, bueno pues que solamente lloraría porque sigue sin poder hablar de lo sucedido agradece a todos sus seguidores que le han estado mandando mensajes de apoyo porque bueno pues que los valora mucho y que los ama y que espera poder regresarles todo el amor que le habían dado y bueno después de ver toda esta situación aquí les va mi análisis, lo más objetivo posible respecto a Sandi Yael pues sí, por un lado qué mal realmente que haya estado manipulando de esa manera a sus seguidoras pero también hay que ser muy claros y contundentes con lo que pasó esto no fue una estafa como la quisieron hacer ver en el video donde la expusieron porque bueno pues una estafa es que las seguidoras le hubiesen dado dinero hubiesen desembolsado dinero para reunir capital para la empresa y que ella no la haya puesto eso hubiese sido una estafa en realidad lo que ella hizo fue una manipulación hacia sus seguidoras que estuvo terriblemente mal, muy muy mal y más porque perdió la confianza de sus seguidoras, de su comunidad y el utilizar el grupo privado de Facebook para un fin como este pues estuvo mal al final de cuentas ella ya lo reconoció, pidió disculpas pero la verdad es que se dieron más como justificaciones y respecto a sus seguidoras realmente no sé es en serio cómo no se dieron cuenta no entiendo, de verdad que no entiendo a ver, esto sucedió desde el año 2017 estamos en 2020, o sea ya pasaron tres años de que ella se las estaba mareando como vivíamos aquí en México con esta situación y nadie se puso a pensar de ¿qué onda con esta chica? o sea ya lleva tres años con ese proyecto en la mente y no lo ha aterrizado, no tiene un business plan, no tiene nada no nos ha dicho cómo va a funcionar la empresa después de tres años que ustedes la han estado apoyando apoyando, consumiendo sus contenidos consumiendo su mercancía y todo por esa promesa como les digo, estuvo súper mal lo que ella hizo pero también ¿qué onda con las seguidoras? no sé en qué momento le dieron habilidades empresariales que a kilómetros, bueno pues se ve que no las tiene y no es por denostar a nadie ni mucho menos, simple y sencillamente pues Andi Yael se le ve a kilómetros que es una ama de casa que no ha tenido ningún trabajo como serio, normal donde pudiera haber adquirido esas habilidades y de dónde lo iba a sacar no tiene un equipo de trabajo que le pudiera ayudar a sacar una empresa como esas o sea, si nos vamos yo sé que, bueno, es de las grandes pero por ejemplo Yuya que sacó lo de su esquema de las membresías y todo esto lo sacó pero tiene un equipo que trabaja para ella y cuando recién lo sacó bueno pues hubo complicaciones ahorita está detenido imagínense Andi Yael sola en su casa siendo una empresa de esta magnitud o sea, tampoco es que son enchiladas por el otro lado, como les digo al final de cuentas si ella tuviera esas habilidades empresariales que son las que les comento bueno pues sería lógico y es obvio para todos que hace un business plan vas a un banco que son con los primeros que te pudieras acercar les presentas tu proyecto y si ellos ven viable el proyecto obviamente que te van a prestar el dinero porque pues obviamente que al banco le gusta ganar entonces te presta dinero a cambio de unas comisiones pero bueno pues están invirtiendo en ti si no es por ese lado hay inversores si no es por ese lado están las fondeadoras pero para eso se necesita un plan bien estructurado de P a P de qué es lo que se va a hacer cómo se va a hacer en cuánto tiempo vas a recuperar la inversión y todo ese tipo de cosas o sea, de verdad yo no le veo esas habilidades a esta chica y como les digo al final de cuentas es entretenida y todo esto pero pues de eso a una gran empresaria no sé de verdad qué onda con sus seguidoras también porque ahí fue 50-50 o bueno pues ese es mi punto de vista ¿no? pero bueno como siempre les digo esta es mi opinión por favor déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto bueno pues esto fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama ¡Gracias!